La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Conmovido por la noticia, pero el comandante hizo un llamado valioso, un llamado virtuoso de que nos uniéramos y el pueblo unido elevando sus súplicas, sus plegarias, sus oraciones por la salud del comandante. El pueblo nuevamente apela a ese gran líder revolucionario, Jesucristo, para pedirle que nos ayude, que nos acompañe como revolucionarios para fortalecer a este pueblo, para fortalecer a nuestro comandante y estamos seguros que el comandante en esta nueva batalla va a salir victorioso. El comandante nació para vencer, como nació este pueblo heroico para vencer y sabemos que va a vencer ante esta situación natural con actos sobrenaturales como este pueblo está realizando hoy y que va a realizar hasta el último día que sea necesario para consolidar la revolución, para consolidar este socialismo, porque el pueblo sabe que la única alternativa para salvar la vida, para salvar al mundo, para salvar a la especie humana, para salvar el ambiente es el socialismo. No hay otra propuesta y el pueblo está con estas plegarias, asumiendo ese compromiso revolucionario de pedir por la salud de nuestro comandante y transformar la tristeza en alegría porque a través de esa unidad, a través de esa unión que nos ha enseñado nuestro comandante nosotros vamos a salir airosos de esta nueva emboscada que la vida le ha tendido al comandante y el comandante nació para vivir.